¿Qué tal amigos? Soy su amigo Erick Patrón y tengo el honor de invitarles a esta hermosa feria tradicional de Espita 2018, del 19 al 29 de diciembre, con sus gremios, misas, procesiones, corridas de toros, bailes, Espita les espera con los brazos abiertos y el H ayuntamiento les hace la más cordial de las invitaciones, les esperamos, Espita 2018. ¿Qué tal? Somos sus amigos de la banda. Bien, hasta la hora. De lo bueno. Lo mejor. Para toda nuestra gente de Espita, en Inglaterra, tenemos una cita por ahí este 22 de diciembre. Evento 100% confirmado bien. Para cantar la era del fiscal y vivir una noche de lo bueno. Lo mejor. ¡Gracias!